¿Cómo estamos, Cris? ¿Cómo estamos, Cris? Solo entró para que no digan que no está en clase. Cris, ¿me escuchan? ¿Cris? Ay, no, bueno, si no me quiere hablar es por algo, este, hay que, ¿cómo se llama esto? Hay que seguir con lo del proyecto, por favor, las cosas que no les, las cosas que no les han funcionado o que ya no funcionaron, hay que revisarlas, ¿verdad? Y si no, hay que desarmarlo y volverlo a armar, no todo, ¿verdad? Pero también las partes que no están funcionando. Por favor. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Cris. Buenas tardes, Profe. Chicos, hay que seguir con lo del proyecto, porque si no, no van a terminar. Sí, eso estoy haciendo, Profe. Es que, Profe, lo artesanal es lo más aburrido. Sí, sí, de hecho, todo lo que es ponerle maqueta y todo eso cae mal, pues, todavía pasa hasta lo mecánico, hasta lo mecánico es entretenido, o sea, ponerle unas poleas para que se mueva o algo, ¿verdad? Es entretenido, pero ya hacer una maqueta, sí. Pero nosotros casi no hacemos eso. Es muy poco, muy poco, ¿verdad? Pero lo mecánico sí se hace divertido. Ah, no, por eso le digo. Los motocitos, el movimiento, lo que ya. Es divertido. La parte eléctrica y la parte electrónica son los entretenidos, ¿verdad? Y lo otro sí es aburrido. Pero, chicos, démosle, démosle. Permítanme un momentito. Ahorita regreso, espérenme. ¿Cómo vamos, cómo eres? ¿Cómo vamos, cómo vamos? Profesor, una pregunta. ¿Qué tipos de focos van a usar? ¿Eso queda a disposición suya, mi estimado? Ah, sí, como ya estamos un año más ya, como que, ahí se va, ahí se va. Lo que ustedes quieran. Bueno, chicos, pilas, pues. Un torre, está ahí hasta el lunes. Pilas, pues, chicos. Avancen, avancen ahorita, fin de semana. Por favor. Tente. Gracias. Por favor.